Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Sí, lo sé, todo el mundo está sorprendido con la noticia de que Liam Hemsworth había iniciado una relación con una joven actriz y que incluso se les había visto sumamente felices y contentos el uno al lado del otro. Bueno, pues ahora resulta que la señorita Madison, nombre de la chica que está saliendo con Liam, pues desde hace algún tiempo tenía, por así decirlo, deseos prohibidos con el actor y en este momento se le están volviendo realidad. ¿Quieres saber por qué lo digo? Aquí en Chicas Cosmo te presento. Madison Brown aseguró que deseaba acostarse con Liam Hemsworth cuatro meses antes de empezar su relación. Así como lo escuchas, resulta que Madison Brown, nombre de la actriz que en este momento está acaparando todos los titulares por su relación con Liam Hemsworth, bueno, dijo hace tan solo cuatro meses que era una chica bastante insegura y que, pues por ese motivo, no podría estar con alguien como Liam Hemsworth. Sin embargo, al parecer las cosas han cambiado en estos cuatro meses y en vista de que Liam ya es un hombre libre y que está buscando rehacer su vida, pues Madison se está dando una oportunidad con él. Y sí, parece que esta chica, al igual que muchísimas otras, llevaba muchísimo tiempo enamorada de Liam. Bueno, muchísimo antes de que se diera a conocer la noticia de que Liam y Miley habían terminado su relación. ¡Oh, por Dios! ¿Será posible que esta chica tenía la intención de meterse entre ellos? No, no me lo piensen mal. La verdad es que esta joven jamás planeó que Miley y Liam terminara y obviamente tampoco estaban dentro de sus planes tener una relación con Liam. Simplemente resulta bastante curioso que hace cuatro meses, en una entrevista, pues se dieran las cosas de esa manera. Y es que déjame que te explique desde el principio. Durante una entrevista, Madison participó en el famoso juego de con quién me acostaría, con quién me casaría y a quién mataría. Y en ese momento, las opciones que tenía la joven actriz para jugar, pues eran los nombres del actor Hugh Jackman, de los hermanos Liam y Chris Hemsworth y de Margot Robbie. Después de meditarlo un poquito, Madison llegó a la siguiente conclusión. Ella mataría a Hugh Jackman, se casaría con Margot Robbie y sí, ¿adivinaste? Tendría sexo con los hermanos Hemsworth. En sus palabras, ella comentó, me gustaría follar con los hermanos Hemsworth, pero al mismo tiempo, sí, con los dos. Obviamente que lo dijo en plan de broma, ya que ambos hermanos estaban casados en ese momento, pero era parte del juego y ella se estaba divirtiendo. Ahora esta entrevista, pues está causando sensación en las redes sociales, debido precisamente al hecho de que en este momento, Madison y Liam, pues son pareja. Así que se podría decir que se convirtió su sueño en realidad. Pero quizás lo que más me llamó la atención no fue realmente el hecho de que coincidiera que ahorita está saliendo con Liam, sino lo que después dijo Madison, ¿sí? Cuando las cosas se pusieron más serias, ella dijo que realmente no podría casarse con una persona como Liam o como Chris Hemsworth. El motivo, bueno, ella es una chica demasiado insegura y simplemente pensar en que ellos son chicos demasiado atractivos, pues le causaría muchísima frustración. Sus palabras fueron, nunca le permitiría salir de la casa. Bueno, esperemos que en este momento que las cosas están sucediendo de esta manera, pues no haga eso y que permita que Liam Hemsworth salga a la calle y se divierta con amigos y todo, como cualquier otra pareja. Estamos seguros que Madison jamás se imaginó que tan solo cuatro meses después encabezaría a todos los titulares al ser vista tomada de la mano y besando a Liam Hemsworth en la ciudad de Nueva York. ¿Tú qué opinas de esta coincidencia? Me encantaría saber tu opinión. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.